buenos días como están querubines yo no tengo tan buenas noticias primero he dormido con 30 grados de calor y no me han compartido ni un poquito de esos ventiladores segundo no se ve como para caminar por roma con una mochila pesada solamente me quedan también en la pantalla como 5 dólares creo chicos henry cuál es el plan de hoy la verdad que con un pie menos como ya lo vieron pues necesito encontrar negocios que necesiten mis habilidades vídeo y foto alrededor mío no sé exactamente dónde estoy estoy por el auditorio parece pero con eso puedo comprarme un ticket que sale para el norte de italia que es mi mejor chance a las 11 de la noche y está como casi 30 dólares digamos que tengo que hacer 40 dólares para tener 10 dólares de vaca para comida y cualquier eventualidad ese es el plan de estos momentos pero por acá no veo mucho movimiento no es tan turístico me parece así que tengo que volver creo a las zonas turísticas no roma se ha levantado no tan caliente de 28 grados 32 la máxima así que vamos a estar creo que mejor al menos que ver el lado positivo a todo hay que ver el lado positivo y otra cosa que estaba haciendo mientras mi piecito se está recuperando es que he estado llenando encuestas online me bajó como seis aplicaciones a las cuales ya he hecho como cinco dólares algunas te regalan bonos de ingreso otras son súper fáciles de llenar toma cinco o diez minutos por ahora es mi mejor opción es mi mejor opción y lo voy a seguir haciendo durante el día muchachos miren ven las casas en romanos esa es de una habitación 39 metros cuadrados creo que es dos habitaciones 59 y trilo cali de 80 metros cuadrados no dice el precio así dice miren 63 metros cuadrados terraza de 10 metros cuadrados no sé qué más dices a 380 mil euros grimaldi piazza plaza grimaldi acá está una 400 mil euros 121 metros cuadrados bueno esto en nueva york jamás lo conseguirías en estas ubicaciones me parece no sé si la ubicación será buena o mala pero en nueva york es todo lo encuentras casi de un millón no te baja encontramos sombrita muchachos el pie me está matando pero poco a poco hasta que avanzamos poco a poco encontré de casualidad este parque que los que mis amigos porque son mis amigos fotógrafos me recomendaron venir a tomar fotos que es la villa borghese creo que se llama es un parque gigante por lo que yo está precioso hay mucho turismo no sé si me voy a aventar a hacer lo de las fotos pero lo que sí voy a hacer voy a tomar el tiempo para descansar y hacer más encuestas e internet para ver cómo nos va algo que pasa en roma es como un museo abierto se lo juro cualquier lugar que vayas encuentras algo precioso lo último lo último me faltaba era que me muerda un perro bueno volví a la fontana de trevi para confirmar que muchísima gente poco espacio y nadie nadie quiere fotos pero me olvidé hacer algo que todo el mundo hace y creo que puede mejorar nuestro viaje disculpenme disculpenme me mataste cuando me traje las cosas por favor ah si lo grabas ahora ok 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 si quieres filmar allí y luego hablar con tu no es como yo traje las cosas ok 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 este es para que mi viaje mejore y llegar a barcelona y no perder mi vuelo ok gracias yo también hablo español yo también hablo español yo también hablo español yo también hablo español el amigo habla español jajaja yo hablo en inglés y habla español bueno seguro que después de esto todo cambia vamos a ver la fuerza de esta fuente a ver si nos cumple el deseo no 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 eh cuánto cuánto es dos pesos si vienen a Roma están con el presupuesto muy ajustado como yo lo estoy pues pizza al taglio o al tallo pedazo de pizza que te venden son de los pocos lugares que he encontrado que te venden pedazos de pizza que son rectangulares y no está tan caro no es mejor pero salga entonces 50 y es por peso y mientras más grande más cara a ver son las dos y media de la tarde de ayer me sobraron 7 dólares hoy día estoy casi en 8 dólares en aplicaciones de encuesta así que eso hace 15 dólares pongámosle 14 euros me comí 2 euros 50 me quedan 11 euros con 50 y tengo tengo que aceptarlo mi tobillo no está en la mejora de las condiciones aunque si puedo caminar y no me duele pues no tengo que esforzar porque se va a poner peor seguramente así que ahora mismo ahorita mismo mi mejor opción son las encuestas y otra cosa que hice que yo estoy en el futuro para ustedes así que no lo va a poder hacer que compartir mi enlace de referidos de esa aplicación que yo uso que me dan un dólar por cada uno que se registre así que vamos bien con ese enlace también creo que para las 6 de la tarde puedo tener el dinero suficiente para comprarme el bus e irme al norte de italia pero igual tenemos que volver al lugar que siempre debemos y primero la plaza anabona chicos la plaza anabona es el lugar que debemos estar siempre y donde vamos a pasar más tiempo en estos momentos vamos a hacer dos cosas una va a ser entrar al restaurantes y preguntar si necesitan fotos porque ya son las 4 así que yo creo que ya no hay mucha gente comiendo hay más tiempo para hacerle y la segunda es tomar fotos vamos a intentarlo por última vez la plaza es preciosa me quedaría acá todo el día pero no tengo que quedarme puedo quedarme tres horas más tres horas más disculpa una pregunta es un fotógrafo y me preguntaba si el restaurante necesita foto o vídeo pero hay algún intercambio de algo como es un fotógrafo no tengo un fotógrafo y el video ok 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 no tengo un fotógrafo y lo tengo un fotógrafo disculpame ¿tienes trabajas aquí en el restaurante? a veces si quieres yo te pongo un fotógrafo y estoy haciendo fotos como trabajando ¿sabes? yo te pongo un fotógrafo si te pongo un fotógrafo si te pongo un fotógrafo si te pongo un fotógrafo porque las entrevistas no necesitas porque te pongo un fotógrafo entonces en el sitio de la plataforma a las redes sociales leas o nube, un foto de la página web o algo te escuchas? no español? no ¿cómo estás? soy fotógrafo si soy viajando te puedo tomar fotos y me preguntaba si necesita si necesitas fotos de tu restaurante o clientes o para la web y media social no, ya tenemos ya tenemos personalizamos fotógrafos de personas en media social me preguntaba es una fotógrafa estoy apareciendo no como estoy viajando y tomando fotos como haciendo fotos para restaurantes para cosas así como laboro entonces usted necesita fotos pero no sé si todo el mundo me entiende disculpe, habla ingles? soy un fotógrafo, estoy trabajando en este momento, viajando y trabajando me preguntaba si ustedes necesitan fotos para el restaurante, comida o clientes o cualquier cosa no sé si hablas para los directores está dentro? el director es... está ocupado? está ocupado, por ahora está ocupado ok vuelves a 20 minutos 20 minutos? tal vez gracias hermano acabo de traducir mi cara está toda acabo de traducir mi presentación para que la gente me entienda más rápido y es chau, soy un fotógrafo, necesito una foto o un video? mira, escucha chau, soy un fotógrafo, necesito una foto o un video? igualito chau, buen día soy un fotógrafo soy un fotógrafo hay... hay... hay un sueño y... necesito una foto o un video aquí para... mi trabajo es un fotógrafo ah voy a un chat de su voz voy a ir más tarde ¿cuánto tiempo más? una pregunta eh... soy un fotógrafo y preguntaba si hay un sueño una foto o un video para aquí para el restaurante? sí comida para mí para ti para los medios sociales para los medios sociales claramente ha sido un fracaso igual soy buena onda pero no se puede la verdad que me he ido a lugares más turísticos un poquito menos turísticos y entonces la misma cara no se puede no se pudo lamentablemente pero ustedes chicos la comunidad vino a salvarme así que he visto mi cuenta de las encuestas y de los referidos por el link que publiqué en instagram que también lo voy a dejar en la descripción por si quieren he hecho un poquito más de 50 dólares un poquito más de 50 dólares muchachos increíble yo no tengo que preocuparme por el bus es más lo voy a comprar ahorita mismo voy a comprar el bus hacia el norte voy a seguir haciendo encuestas y ahora me he bajado una aplicación que hace mucho me la debí bajar que se llama sweat coin que también voy a dejar el link referido ahí por si se lo quieren bajar a mí también me dan 5 moneditas así puedo seguir con el viaje que te paga por caminar y yo lo que estoy caminando bueno ahora camino menos porque estoy con el tema del tobillo con este dinero me voy a comprar el pasaje un poquito más de comida y un antiinflamatorio y ahora que ya tenemos solucionado el día de hoy mañana es otro día pues un chico del hostel me dijo gente no te puedes ir sin ver el coliseo que es safe 425 otro código chicos con BERT tengo varios códigos así que me salió gratis también esta movida felizmente wow que loco es todo esto mirenlo allá miren eso de allá que hermoso miren esto de acá y para allá hay más para este vaticano muchachos para allá vamos oficialmente estamos en otro país muchachos pues no sé si es otro país me estoy equivocando quizás pero si estamos en el vaticano wow que bonito wow pensaba que me iba a perder pero ya no responde Melissa a mi hermana le gusta hola Melissa mira estamos en el vaticano mira mira estoy solo viajando mira que bonito mira mami mira que loco que tal que viaje extraño eh que viaje viaje raro muchachos estamos en el vaticano y aquí vamos a terminar el viaje o el día perdón día 2 en el vaticano que lindo es todo la verdad Roma es una ciudad maravillosa estoy un poco emocionado porque como se me dobló el tobillo pensaba que no iba a llegar acá pero pero ven yo acá estoy bueno ahora voy a chequear las donaciones y jajaja que loco eh que bonito que bonito el vaticano se acuerdan se acuerdan de este lugar pues si no se acuerdan es que aquí comenzamos el viaje aquí comenzamos el video aquí comenzamos la serie y saben que más me emocionó pues en camino al vaticano escuché español y un español conocido un español peruano entonces voy y le hablé al señor que estaba hablando y era exactamente peruano y me contó prácticamente su vida Alessandro me contó su vida en me contó usted theme no mañada que la me confunderá solo WHICH Joe 30 años, hermano en el año 91, tengo dos hijos ingenieros en Perú trabajo para la familia mi hijo se llama Alessandro mi hijo se llama Gabriel mi hijo se llama Milagros y que vive el Perú, hermano vamos a seguir adelante suerte, mucho gusto bueno, en esa interacción con él se me acerca un señor, de hecho se me acerca un niño corriendo, me dice YouTube, YouTube y qué raro, pues ya en Roma, en Nueva York es un poco más normal, pero ya en Roma fue un poco más raro, y se acerca el papá y me dice Henry, nosotros vemos tus videos, y eso es lo que estás haciendo chicos, miren aquí me encontré ¿cómo te llamas? Lucas John y miren lo que me van a regalar se lo quiere quedar muchas gracias esto va para la alcancía para el viaje muchísimas gracias pero acá tengo gracias John también, de verdad la verdad me emocionó porque yo no pido a nadie y la verdad que no necesito dinero pero tampoco quería rechazarlo porque lo necesitaba y nada, me emocionó mucho la verdad y después regreso porque Alessandro me dice Henry, regresa para acá que hay que hablar contigo y yo le pregunto ¿dónde puedo comer? por acá algo barato Henry, está acá y ese Vaticano dice, todo está caro pero déjame ver que yo te hago un sándwich yo te lo voy a hacer un sándwich me dice y te voy a dar una cerveza miren al Henry como si ese peruano le conté lo que estaba haciendo me fui a Martigano volví me invitó a una cerveza me está preparando un sándwich como jala gente mi hermano la verdad me da mucho gusto verlo acá y escuchar peruanos la verdad miren ven tenemos la cena lista ya y no me quiero olvidar de Edson Edson muchas gracias que Edson peruano que encontré en el Vaticano y le conté también lo que estaba haciendo bueno tenemos otros 5 euros vamos avanzando así que yo creo que este viaje va a estar así va a estar muchos altos y bajos es lo que busca retarme y hay gente buena en todos lados ustedes se dan cuenta cuando preguntan y cuando conversan con extraños pues voy a ver las donaciones del día de hoy It's el de la Rosa fue la donación del día de hoy y solamente quiero mencionar a Ronald Suez y Agnes Barros que me enviaron por Paypal y chicos gracias a todos los que quieren enviarme dinero pero la idea es que yo me lo tenga que ganar con mis habilidades sea online sea caminando sea con fotos sea con lo que sea esos 15 de esos 35 dólares que me mandaron a Paypal los voy a meter ahí así que ya estamos casi en 250 dólares de donaciones muchísimas gracias a todos por ver estos videos mañana nos vamos a ver gracias y no me queda más que decir que la aventura sigue mañana vamos a ver que nos depara Europa Europa sin dinero tengo que bañarme tengo que encontrar la manera de bañarme más seguido